VIVO VIVO Nuestros pasos hacia ti, tu falsa razón, inyectar odio a las vidas, alimentando confusión. Andamos sobre un fango, inventado por la avaricia, lavamos el TV de cordón, podridos de dinero. Brindáis con la sangre de gente, por legues hechas a vuestra herida, después realice el resto. Pero esto es un espejo, les hablarí, que creamos sin pensar en la razón, les mandarí, que tendremos su misión y a cumplir, les pegarí, que suframos tortura y violación hasta morir. Descanearse Disfrutaremos preparando un nuevo día León La, 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 la ¡Gracias!